Bienvenidos una vez más al Reto Sublim. Estamos en el Parc Agrari del Basque Llobregat. En el último programa, Albert Ventura retó a Mariano Sánchez del grupo AN Group, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Mariano. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, quizás AN Group, para la gente que nos está mirando, no le diga nada, pero estoy seguro que si les dices los restaurantes que forman parte de este grupo, más de uno, seguro que ha estado consumiendo en ellos. Seguramente. Sí, AN Group está formada por diferentes marcas, en las cuales está el Musol, que son cinco locales, tenemos el Citrus, hay la marca Tapa Tapa, que hay diversos locales, tenemos también los Chapelas, que son de pinchos vascos, y tenemos también unos restaurantes de cocina más catalana, que es La Botiga. Perfecto. Pues aquí, como se cocina mucha verdura, y en el espacio que estamos hoy, espectacular, si te parece, para no perder más tiempo, vamos a mirar qué hay en el campo para hacer el reto de hoy. Perfecto. Pues vamos a buscar a Miquel. Será un campo de inspiración. Perfecto. Pues vamos a buscar a Miquel, que nos ayudará a escoger las mejores verduras para que tú puedas utilizarlas. Estupendo. Hola, Miquel. Buenos días, Álex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira aquí, a las calabazas. Es espectacular aquí la cantidad de calabazas que tenéis. Sí, este año hemos tenido una cosecha muy buena, y ahora lo que hacemos siempre es, nosotros traemos aquí al sol, para que cogen el punto óptimo para la cocina. Perfecto. Pues Miquel, tú que las conoces, escógeme dos para el plato de hoy. Pues mira, podemos buscar por aquí, a ver si te parecen estas medidas, si te van bien. Perfecto. Porque tenemos de varias. No, no, estupendas. Me gustan. Bueno, Mariano, mira, yo te he traído aquí para que veas estas escalabazas, que son de diferentes colores. No sé cómo lo ves tú para tu plato de hoy. Esto es una maravilla, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Podemos probar aquí de cofeta alguna. Sí, además, mira, estaba pensando que, ahora que también es época de avellanas, con un romesco de avellanas, esto a la brasa debe quedar espectacular. Pues venga, vamos a mirar. Así te parece. No, Mariano, esto es una gozada, ¿eh? Esto es una maravilla, esto. Bueno, pues si te parece, ya que tenemos todos los ingredientes que vas a utilizar hoy, ¿nos vamos a la cocina? Perfecto. Pues venga. Vámonos para allá. Ya estamos en la cocina, vamos a presentar nuestro reto. Presento a Juan Aguilar, mi compañero del musol. Y vamos a empezar por hacer unas acelgas a la brasa con un romesco de avellanas, que es temporada también ahora de avellana. Y luego haremos un humos con unas calabazas que nos ha recomendado Miguel. Bueno, vamos a empezar para hacer el romesco y empezaremos a poner esto a escalibar en la brasa, los tomates, los ajos, las ñoras que ya teníamos remojadas. Las pondremos un poquito, que le dé un poquito de brasa, que coja un poquito de sabor. Las avellanas. Las sacaremos antes para que no se nos quemen, simplemente es que se tosten un poquito. Y Juan, si me lo quieres poner allí, por favor. Seguiremos con las acelgas que las escaldaremos, para que luego sea simplemente pasar por la brasa y cogerán el gusto de la parrilla. Esto es simplemente escaldar la parte de las pencas y lo otro lo utilizaremos para otro tipo de cosas. Las acelgas las vamos a tener aquí con tres minutos escaldadas, ya están, porque luego pasarán por la parrilla. Y con esto ya las tenemos. Las hemos tenido cuatro minutitos y ahora ya están y ya las sacamos y las dejamos listas. Han de mantener esta textura, que estén todavía tersas, porque si no luego se nos quedan enganchadas en la parrilla y no quedan bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer el romesco con lo que ha escalivado Juan, los tomates, el ajo, las avellanas que habíamos tostado un poquito. Cuidado que queme, Mariano. Vale, perfecto. Esto lo dejamos enfriar un par de minutos, justo que no te quemes. Y ahora pelamos los tomates y los ponemos en el bol, pelamos también los ajos. La cantidad, nosotros más o menos tenemos ya las medidas cogidas, pero pueden ponerle al que le guste más ajo, al que le guste menos. Lo que sí que no pueden faltar son las vioras y las avellanas. Ahora vamos a añadirle el aceite, Juan, ¿me lo pasas? Venga. El rostro de aquí. El vinagre. Venga. La sal. Y ahora sencillamente lo trituramos todo, que nos quede emulsionado. Sí, ahora vamos a ponerlo aquí para luego servirlo con las acelgas. Nos ha quedado una textura fantástica, ¿eh, Juan? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a pasar las acelgas por la brasa. Juan, lo pasas tú. En lo que las acelgas se hacen a la brasa, vamos a ir preparando para el siguiente plato, y vamos a hacer la tapa del hummus de calabaza, también a la brasa. Entonces las cortamos por la mitad. Cuesta un poco porque tienen la piel dura. Con esta, además de hacer la tapa, vamos a hacer también, lo vamos a utilizar de vajilla. Esto ahora lo metemos en la brasa y en unos 30 minutos aproximadamente ya estará para poder hacer el hummus. La calabaza tarda 30 minutos y lo que es la acelga va a estar hecha en 5 minutos. Vamos a sacar las acelgas, que ya han cogido un tono bastante bonito, de brasa. Y se las vamos a dar a Mariano para que termine el plato. Bueno, Mariano, aquí tienes las acelgas que están preciosas. ¡Jolines! ¡Qué pinta que han quedado, eh! ¡Estupendas! Bueno, pues ahora vamos a ponerle el romesco y las completaremos con un poquito de sal de escamas y aceite. Y este es un plato sanísimo. ¡Perfecto! Pues ya tenemos nuestro primer plato. Ahora vamos con la tapa. Vamos a coger las calabazas que hemos puesto a asar en la parrilla. Bueno, Mariano, aquí tienes la calabaza que está. Muy bien. Perfecto. Tiene una pinta estupenda. Esto ahora lo dejamos 10-15 minutos, que se enfríe un poquito. Y mientras, nos encontramos por ahí unos rábanos también, paseando por el huerto. Y vamos a pelar unos cuantos para dipear con el hummus. No le quitamos toda la piel. La piel también es muy buena de comer. Le da color al plato y queda más elegante. Y los dejo en un poquito de agua para que hidraten. Y así los tendremos más fresquitos a la hora de comer. Ya tenemos la calabaza que la podemos manipular. Ya está, ya se ha enfriado. Entonces vamos a hacer... Esta parte la vamos a utilizar como vajilla para poner el hummus. Y como tiene mepitas, de momento lo dejamos aquí. Y esto sería el recipiente para poner el hummus. Hacemos esta parte. Hace un olor que esto es espectacular. El hummus, que ahora está muy de moda, pues también admite diferentes fórmulas. Nosotros vamos a hacerlo como lo acostumbramos a hacer. Le pondremos un poquito de garbanzos, pero no mucho, porque en este caso el garbanzo es un actor secundario. No nos puede pasar por delante del principal actor, que es la calabaza. Le pondremos un poquito de sal, el ajo que me está pelando mi compañero. Un toquecito nada más. Yo creo que con la mitad está bastante, ¿no? Ya es algo corto. Le pondremos también un poquito de pimienta. Y el aceite. Generoso. Y ahora lo vamos a triturar todo. Para dejarle una pasta. Este hummus, aparte de la calabaza, lo que destaca es también el toque de la brasa que le da. Y queda espectacular. Ahora sazonamos un poquito el recipiente que hemos hecho con la calabaza. Un poquito de sal. Una gotita de aceite. Y ahora ya colocamos el hummus. Que no es un hummus al uso, pero bueno, es un hummus. Y ahora lo acabamos con unos rabanitos. Un poquito de cilantro. Por aquí roto. Un poquito de sésamo tostadito. Y una gotita de pimentón, simplemente para que le dé un toque. Con unas gotitas de aceite. Y ahora hemos tostado un pan que me lo ha hecho Juan. Y entre los rabanitos y el pan tostado. Y el acompañamiento perfecto. Ya tenemos para dipear con una calabaza excelente. Perfecto. Y esta es nuestra tapa de hoy, Juan. Yo creo que nos ha quedado bien. Deliciosa. Juan y Mariano, espectacular lo que habéis hecho con las verduras que han cogido hoy del huerto. O sea, tiene un colorido impresionante. No puedo esperar ya para probarlo. Pero, ¿con qué maridaríamos este plato tan exquisito que nos has preparado? Pues quedan muy bien con un chip blanco de Agustito Orelló. Que para los dos platos, tanto para la tapa como para el plato, queda estupendo. Antes de terminar el programa, nos tendrías que decir a qué chef retas para el siguiente reto sublimo. Pues en este caso es una chef que he oído hablar muy bien de ella. Que es Susana Aragón, del restaurante Centric. Y aquí te esperamos. Muy bien, Susana. Pues aquí te esperamos. Y damos por acabado el programa de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!